... Como yo no había quedado con nadie, digo, me voy a mi casa... ...que hay a veces que se les echa mucho de menos... ...el otro día les cuento una experiencia que tuvimos el otro día... ...el otro día yo estaba por aquí por la mañana... ...y me vi con el hermano José... ...el mozo... ...y yo le dije, ¿tiene la llave del culto? ...y él dijo, sí, ¿quieres entrar? digo, sí, vamos a entrar, lloramos un ratito... ...y entremos, yo me senté en esa silla, él se sentó ahí en ese banco y empezó a orar... ...y yo cerré mis ojos y empecé a recordar... ...tantos buenos momentos vividos en este lugar... ...y créanse lo que Dios me bendecía... ...Dios me bendecía de tal forma que... ...que solamente con ver este local pero verlo vacío... ...se habían las cosas que habían sucedido aquí... ...y creo fielmente que van a seguir sucediendo cosas maravillosas... ...miren, hay un texto en la palabra del Señor... ...que relata al mismo Cristo diciendo... ...no echaréis vino nuevo en odres viejos... ...porque la fuerza del vino nuevo romperá el odre viejo... ...se perderá el odre y se perderá el vino... ...dice que el vino nuevo se echará en odres nuevos... ...y después de esta ilustración que Jesús les da suceden tres milagros... ...tres milagros que suceden cuando uno espera recibir lo que Dios tiene... ...porque quiero decirle que por muchos años que llevemos en el Evangelio todavía no lo conocemos todo... ...Dios sigue teniendo cosas nuevas... ...pero es necesario que nosotros también nos renovemos... ...porque les diré que el que vive del pasado... ...está ausente en el presente... ...y no alcanzará el futuro... ...pero cuando Dios da esta enseñanza... ...cuando Dios da esta enseñanza... ...suceden tres milagros después de esta enseñanza... ...los tres milagros que suceden es que la mujer que perdía la vida... ...la recobra... ...la mujer del flujo de sangre... ...iba perdiendo la vida poco a poco... ...y al tocar a Jesús... ...al instante... ...es llena de vida y de fuerza una vez más... ...sucede que Jesús sigue caminando... ...y se acerca un ciego... ...y Jesús toca al ciego y recibe la visión... ...aquel que recibe lo nuevo de Dios... ...está expuesto a tener visiones gloriosas... ...no a visiones del pasado... ...sino a visiones del presente y también porque no del futuro... ...pero también otro milagro es el que sucede... ...dice la palabra del Señor que hay... ...un hombre tomado por un demonio... ...el cual lo tiene mudo... ...cuando Dios ora por ese hombre... ...dice que él empieza a proclamar y a dar alabanza a Jehová... ...cuando uno recibe lo nuevo de Dios... ...tienen que suceder estas cosas en él... ...tener vida... ...tener visión... ...y proclamar alabanzas a Jesús... ...queremos lo nuevo de Dios... ...queremos lo nuevo de Dios... ...yo tengo un mensaje que le he puesto por título... ...ausencia o presencia... ...en esta vida llena de sinsabores... ...los hombres, las mujeres, los pastores, los predicadores, los coros... ...quieren brillar por su ausencia... ...pues que falte el coro... ...que falten los predicadores... ...que falten los pastores... ...pero que no nos falte la presencia de Dios... ...si algo estoy viviendo en este tiempo más que nunca... ...es reconocer que necesito a Dios en mi vida más que nunca... ...ausencia o presencia... ...nos hemos limitado al culto y creemos que... ...que el culto lo llena todo... ...pero Dios es más grande que el culto... ...Dios es más grande que una administración... ...Dios es más grande que un mover... ...necesitamos la presencia de Dios... ...y para ello quiero que vengan conmigo a la Biblia... ...un texto que hemos citado de memoria... ...pero que está en la Biblia... ...Mateo capítulo 18, verso 20... ...dice la palabra del Señor... ...porque donde... ...dos o tres están en mi nombre... ...allí estoy en medio de ellos... ...porque donde están dos o tres congregados en mi nombre... ...allí estoy yo en el medio... ...yo no sé cuántos llegan a creerse... ...que cada día que vienen a este lugar Dios siempre está... ...pero si comenzáramos a creerlo... ...no tendríamos los cultos que tenemos... ...es necesario que comencemos a creer a la palabra... ...y reconozcamos que cada día que usted viene y se sienta en su lugar... ...usted que cada día viene y ofrece su alabanza Señor... ...Dios se glorifica por medio de lo que hace... ...porque Dios está en el medio... ...cuando Jesús expresa esto... ...es un momento difícil... ...un momento inquietante... ...un momento diferente a todos los momentos... ...porque el pueblo de Israel... ...ha caminado con la presencia de Dios en el desierto... ...por la noche... ...la columna de fuego por el día a la nube... ...han tenido hambre... ...y Dios ha hecho que lloviera pan y carne del cielo... ...se han puesto un objeto... ...adverso en medio de ellos... ...Dios le ha dicho a Moisés que tienes en tu mano una vara... ...levántala el mar se ha abierto y han pasado en seco... ...el pueblo ha tenido sed... ...y la roca ha ido andando detrás de ellos para darles agua... ...Israel ha estado siempre con la presencia de Dios... ...han salido de Egipto... ...ha sido una nación rebelde... ...ha sido una nación egoísta... ...una nación que no se ha conformado con lo que Dios le ha dado... ...pero siempre ha tenido la presencia de Dios... ...y por última vez en el Nuevo Testamento... ...en el libro de Maraquía... ...la última profecía que se escucha es... ...volveré el corazón de los hijos a los padres... ...y el corazón de los padres a los hijos... ...y Dios guarda silencio durante 400 largos años... ...400 años en los que el pueblo de Israel se ha acomodado de tal forma... ...que tiene el templo, tiene el tabernáculo... ...tiene el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo... ...Israel se ha acostumbrado a vivir ese tipo de culto... ...se ha acostumbrado a que una vez al año el sumo sacerdote entre... ...haga el sacrificio de expiación para un año más seguir pecando... ...pero no tienen la presencia de Dios... ...Dios ha guardado silencio... ...ya no se escucha su voz por parte de ningún profeta... ...voz de Dios no se escucha en ningún lugar... ...se escucha la parafernalia de la gente, del hombre... ...y las inquietudes del mismo pueblo... ...todos vienen a ofrecer su sacrificio... ...pero hay un texto que remordaría la conciencia de muchos... ...que estaban en ese tiempo hablando de lo pasado... ...de las historias que le habían comentado los abuelos a los hijos... ...los hijos a los padres, todas estas cosas... ...que de generación en generación iba pasando... ...pero yo creo, déjenme imaginarme... ...que alguno le remordaría la conciencia y recordaría la profecía de Isaías... ...este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí... ...el pueblo de Israel tenía el templo, el sacrificio, los cultos diarios... ...el predicador predicando, el coro cantando... ...pero la presencia de Dios no estaba por ningún sitio... ...hasta que llega un momento donde se rompen los esquemas, se rompen los moldes... ...y hay un anunciamiento de un hombre y dice la palabra del Señor... ...y hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan... ...y cuando aparece Juan todas las circunstancias cambian... ...Juan ha sido capaz de predicar en el desierto y sacar a la gente del templo y llevársela al desierto... ...que fuerza ha tenido su palabra, que fuerza, que presencia de Dios tenía Juan... ...que dice la palabra del Señor que cuando se vieron María y Elizabeth... ...que los bebés que estaban dentro de la tripa de María y de Elizabeth saltaron... ...se vieron, no se vieron físicamente pero saltaron... ...el espíritu que ellos tenían se comunicó y saltaron dentro del vientre de Elizabeth y de María... ...tanta fuerza ha cogido Juan el Bautista, tanta fuerza tiene su palabra... ...tanta convicción tiene su mensaje que es capaz de sacar a la gente del templo y llevársela al desierto... ...no tan solamente al desierto sino que también se los lleva al río para ser bautizados... ...y un mensaje tan sencillo como este que tiene que seguir resonando en este tiempo... ...arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado... ...jamás Israel ha vuelto a escuchar la voz de Dios antes de Juan... ...pero Juan viene con un mensaje claro y nítido... ...arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado... ...saben, no podrá haber avivamiento si antes no hay arrepentimiento... ...no podrá haber un avivamiento si antes no hay un arrepentimiento... ...porque quiero decirle algo, ya lo sabe usted pero yo se lo recuerdo... ...sentir la presencia de Dios no es hablar en lenguas... ...sentir la presencia de Dios no es sentir cuatro escalofríos y uno... ...sentir la presencia de Dios no es ponerse de pie y levantar las manos... ...sentir la presencia de Dios es que tu vida cambie... ...y cuando tu vida cambia dejas de hacer lo que estabas haciendo en el pasado... ...y comienzas a vivir un presente de gloria... ...porque tienes la presencia de Dios... ...cuantos quieren su presencia... ...brindan fuerte aleluya... ...el pueblo se ha acostumbrado de tal forma... ...que no quieren otra cosa que los sacrificios... ...no quieren obedecer... ...no quieren la presencia... ...no quieren el mensaje, no quieren la palabra de Dios... ...quieren solamente el sacrificio... ...te diré que mayor que los sacrificios es la obediencia... ...de nada sirve que el pastor ponga reunión a las diez y media y te sacrifiques... ...si luego no eres obediente... ...no sirve de nada... ...no sirve de nada... ...que el colo cante y sigan hablando... ...no sirve de nada... ...porque lo que necesitamos es ser obedientes... ...mayor que los sacrificios es la obediencia... ...pero miren, llega un momento... ...donde el pueblo se ha acomodado tanto... ...que al no haber presencia de Dios... ...se han levantado movimientos religiosos socioculturales... ...y te diré algo... ...el que se vuelve religioso... ...está dispuesto a perderlo todo... ...porque Dios no es una religión... ...Dios es una relación... ...el que tiene comunión con Él... ...ve, divisa y alcanza... ...pero el que es un religioso se acomoda y no hace nada... ...de paso les digo que Dios no está interesado en nuestra comodidad... ...Dios está interesado en nuestro trabajo... ...y el que tiene la presencia trabaja... ...el que tiene la presencia de Dios obedece... ...lo hizo el mismo Cristo... ...dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz... ...miren si tenía la presencia de Dios con Él... ...que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz... ...pero miren... ...Israel... ...está en el templo... ...los sacrificios... ...y se levantan... ...partidos religiosos socioculturales... ...que quieren hacer un esquema de lo que es Dios... ...unos decían... ...veniros con nosotros... ...que nosotros sí tenemos la presencia... ...veniros con nosotros... ...que nosotros sí tenemos la verdad... ...veniros con nosotros... ...que nosotros tenemos la revelación... ...de ahí se levantaron partidos como los fariseos... ...los saduceos... ...los serodianos... ...los celotes... ...los publicanos y los esenios... ...estos fueran personajes distintos... ...pero que cada uno buscaba su punto en particularidad... ...para diferenciarse... ...no tenían la presencia de Dios... ...pero querían obligar a la gente a ser como ellos eran... ...estaban los fariseos... ...que estos eran ortodoxos letristas... ...que solamente veían la letra de la ley... ...pero en el espíritu de la misma... ...estos eran los que no veían nada nuevo... ...sino que no recibían nada... ...ellos eran ortodoxos... ...los tajantes... ...esto no entra porque nuevo es innovación y no nos sirve... ...no diferenciaban si era de Dios o no era de Dios... ...ellos en su línea sin salirse de ahí... ...después de esto salieron los saduceos... ...que eran todo lo contrario a los fariseos... ...estos recibían todo cuanto venía sin examinarlo nada... ...estos cubrían el recibirlo y decir... ...nosotros lo recibimos... ...haciendo parte de libertad escondiéndose para hacer y practicar el libertinaje... ...luego después de estos nacieron los herodianos... ...que estos siempre miraban al pasado... ...decían... ...qué tiempo más bueno con el antiguo pastor... ...el antiguo pastor sí que era bueno... ...el que tenemos ahora no... ...el que teníamos antes sí que nos invitaba a cenar... ...que nos compraba cosas en vez de nosotros a él a nosotros... ...eran los que siempre recordaban el pasado y vivían del pasado... ...ay en la antigüedad cuánta gloria... ...ahora no, ahora los niños hacen mucho ruido... ...esto de las cámaras no hay quien lo aguante... ...qué modernidad, siempre iban al pasado... ...pero después de esto nacieron los peores que eran los celotes... ...los celotes eran los que creían que el reino de Dios tenía que instalarse en la tierra... ...por medio de la violencia... ...así hay mucha gente en las iglesias que quieren instar su mandato... ...su reinado por la violencia... ...como en mi familia somos los que somos los predicadores, mando yo... ...como en mi familia son los del coro, mando yo... ...quieren instalar su dominio y su señoría en la iglesia... ...por lo que ellos son, porque son la familia más grande... ...que Jehová Dios reprenda a los celotes... ...no queremos gente violenta, queremos gente de paz... ...hay una bienaventuranza que dice... ...bienaventurados los pacificadores... ...necesitamos hombres y mujeres de paz... ...después de los celotes estaban los publicanos... ...que si malos eran los celotes estos eran peores, estos eran haciendas... ...todos te lo querían comer, te quitaban todo el dinero... ...estos eran los que cobraban el tributo al pueblo de Israel... ...y se lo entregaban a sus enemigos, a los romanos... ...no solamente cobraban el tributo sino que estafaban pidiéndoles de más... ...a los de su propio pueblo... ...después de estos eran los sesenios... ...que del mal del medio estos son los mejores... ...porque estos creían que el verdadero concepto de la santidad... ...era no mezclarse con nadie... ...y se separaban en los montes apartados... ...estos buscaban la santidad aparte sin mezclarse con nadie... ...pero con un conocimiento diferente y equivocado... ...porque el verdadero concepto de la santidad es... ...mezclarse con todos sin contaminarse con nada... ...ese es el verdadero concepto de la santidad... ...el mezclarse con todos... ...pero sin contaminarse con nada... ...y a veces pecamos de eso... ...creemos que somos santos... ...y no nos mezclamos con aquellos que nos necesitan... ...pero hay gente en el mundo que está esperando una palabra de aliento y de compasión... ...para estar con ellos... ...tenemos que mezclarnos con ellos pero sin contaminarnos... ...miren que grandeza tenía mi Señor Jesucristo... ...dice la palabra del Señor... ...y una gran multitud seguía a Jesús... ...la gente le apretaba, la gente le oprimía... ...él iba camino a la casa de la hija de Jairo... ...y en medio del camino dice... ...¿quién me ha tocado? ...estaba mezclado entre la multitud... ...y dice... ...¿quién me ha tocado? ...porque de mí ha salido poder... ...si Jesús se llega a contaminar de lo que es la mujer... ...Jesús se había declarado impuro... ...porque la mujer era declarada impura... ...pero la mujer cuando tocó a Jesús... ...recibió la vida de Jesús y dijo... ...yo no me contamino... ...yo doy vida... ...me mezclo entre la multitud... ...pero no me contamino... ...necesitamos gente que sepa mezclarse entre la multitud... ...pero que no se contamine... ...el pueblo se ha habituado a no tener la presencia de Dios... ...han nacido fariseos, saduceos, serodianos... ...celotes, publicanos y sesenios... ...con mucho cariño, ¿vale? ...no sé en qué grupo... ...habrá caído... ...no sé en quién se habrá convertido... ...porque el que no tiene la presencia... ...se vuelve un hijo de la religión... ...pero el que tiene una relación con Dios... ...se convierte en un siervo obediente... ...se han acostumbrado a no tener la presencia... ...de esta forma... ...han ido caminando... ...han ido caminando... ...y siguen caminando sin la presencia de Dios... ...quiero decirles algo... ...para mí se ha vuelto de vital importancia... ...tener a Dios en mi vida... ...uno se da cuenta en momentos específicos de su vida... ...que sigue lo que más valora es la familia... ...los padres, los hijos... ...la mujer... ...lo que más valora es lo que tiene, lo que le rodea... ...pero saben... ...por encima de todo lo que tenemos que no es nuestro... ...que es de Dios... ...está su presencia... ...llega el momento de valorar su presencia... ...de nada sirve hacer este culto si Dios no está... ...de nada vale... ...que suba al pastor que es un fenómeno... ...que es el mejor predicador de España... ...si Dios no está... ...de nada sirve que canten... ...que adoren... ...que levanten las manos... ...que echen mil euros a la ofrenda... ...si Dios no está... ...no vale para nada... ...hoy más que nunca... ...hoy más que nunca... ...no tengo otro mensaje para darles... ...necesitamos la presencia de Dios... ...necesitamos más que nunca... ...encontrarnos delante de Él y decirle... ...ya nos conoces, sabes como somos... ...hemos caído en esto... ...pero sabemos que si venimos a ti... ...tú eres fiel para perdonarnos... ...hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios... ...porque el que tiene la presencia es obediente... ...el que tiene la presencia es obediente... ...miren si fue obediente Jesús... ...y tenía presencia de Dios... ...de paso les digo... ...era 100% Dios... ...pero también era 100% hombre... ...no dejaba de ser hombre... ...sintió como hombre... ...padeció como hombre... ...dice la palabra del Señor... ...que después de 40 días tuvo hambre... ...es normal... ...nosotros pasamos mediodía sin comer y nos mareamos... ...pero Él... ...después de ayunar 40 días tuvo hambre... ...padeció como hombre... ...sintió como hombre... ...pero saben la grandeza de Dios... ...no es que estuviera 40 días de ayuno y 40 noches... ...no... ...la grandeza de Dios... ...no es que hiciera milagros en el Antiguo Testamento... ...y ahora en el Nuevo manifestara su gracia... ...por medio de su persona Jesús... ...no la grandeza de nuestro Dios... ...es que ha sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz... ...porque ha tenido a Dios como presente... ...angustiado... ...dolorido... ...le ha dicho a los discípulos... ...acompañarme... ...se los ha subido al monte a orar... ...y dice la palabra del Señor... ...que Él ha angustiado hasta la muerte hasta orando... ...si el mismo Jesús... ...ha necesitado orar... ...cuánto más nosotros... ...necesitamos estar delante de Él... ...si dice la palabra del Señor... ...que se ha enterado que le han cortado la cabeza a Juan... ...a Juan el Bautista le han cortado la cabeza... ...y ni tan siquiera se ha tomado un respiro... ...ha despedido a la multitud... ...ha mandado a los discípulos... ...y Él tiene la necesidad de llorar... ...porque Juan ha muerto... ...ha matado a Juan... ...tiene la necesidad de llorar... ...como hombre... ...ha despedido a la multitud... ...pero ha visto a los discípulos cremar con gran fatiga... ...y ha dicho no... ...me necesitan... ...mi presencia para ellos es de vital importancia... ...son especialistas en la mar... ...son pescadores... ...se han enfrentado a 40.000 cosas en la mar... ...pero esta vez es diferente... ...esta vez no estoy yo y no les puedo dejar solos... ...necesitan mi presencia... ...y dice que aparece andando por las aguas... ...y cuando aparece andando por las aguas... ...dice que ellos tienen miedo... ...porque creen que es un fantasma... ...y ahora cuando él... ...conoce el pensamiento de ellos les dice... ...e inmediatamente... ...hablo con ellos... ...escuche bien... ...hay momentos en los que pasaremos por la vida... ...que estemos solos... ...solos... ...cuando digo solos... ...es completamente solos... ...pero por encima de ese problema... ...que es como un mar gigante que nos quiere ahogar... ...Jesús se ha levantado y empezó andando por ello... ...por eso le digo que su presencia para nosotros es de vital importancia... ...yo créanselo... ...he intentado imaginarme la vida sin Dios... ...he intentado, créanselo no les engaño... ...he intentado imaginar mi vida sin Dios... ...y he dicho es imposible... ...es imposible vivir sin ti... ...ayer escuché a un predicador decir... ...si amarte es un pecado... ...condéname... ...porque te amo... ...necesitamos amar la presencia de Dios... ...es tan vital para nosotros la presencia de Dios... ...y aunque nosotros vemos a Jesús que viene por encima de las aguas... ...como un fantasma... ...Él inmediatamente habla con nosotros y nos dice... ...no temáis, yo soy... ...nadie puede decir no temáis, yo soy... ...a mí mi padre me puede dar muchos consejos... ...pero mi padre nunca me ha dicho... ...me lo ha dicho, pero no siempre está... ...no siempre está, los hombres no somos eternos... ...mi padre ahora está a 260 kilómetros... ...yo estoy aquí, si le necesito va a tardar en venir... ...pero Dios siempre dice... ...no temas, yo soy... ...no temas, yo soy... ...no temas, yo soy... ...y el atrevimiento de Pedro es el momento de desafiar... ...es el momento de creer a la presencia... ...cuando dice Pedro, si eres tú... ...di que yo vaya... ...y le dice ven... ...sin titubear, sin duda ninguna... ...le dice ven... ...y Pedro comienza a caminar por las aguas... ...y que dice la palabra del Señor... ...que cuando miró a Jesús... ...anduvo sobre las aguas... ...pero atención... ...dice que cuando gritó la mirada de Jesús... ...comenzó a un gris... ...si te quieres hundir... ...no estés en esa presencia... ...pero si quieres andar por el agua... ...tenés en su presencia... ...hoy más que nunca necesitamos la presencia de Dios... ...Dios es tan grande... ...que ha mandado a su Hijo... ...y no lo ha mandado de cualquier forma... ...lo ha mandado para estar entre la humanidad... ...le ha dicho lo siento... ...no hay otra cosa que hacer... ...no puedo enviar a un ángel... ...no puedo enviar a un arcángel... ...no puedo hacer así... ...lo podía haber hecho... ...haber hecho así y haber rescatado a toda la humanidad... ...pero no, Él dijo... ...Él desde los cielos pudo haber gritado... ...y haber redimido a toda la humanidad... ...pero Él dijo... ...no, envía a mi Hijo... ...para que sienta como un hombre... ...parezca como un hombre... ...viva como un hombre... ...tenga hambre... ...tenga sueño... ...tenga desvelos... ...para que el hombre vea... ...que mi presencia es de vital importancia para Él... ...Necesitamos la presencia de Dios... ...hoy más que nunca... ...necesitamos la presencia de Dios... ...creo que les ha quedado... ...muy claro... ...por eso si yo digo más... ...sería mío... ...que soy un fenómeno... ...predigo casi todos los días... ...que soy un fenómeno... ...pero no les quiero decir nada a mí... ...amén... ...quiero que reciban este consejo de la parte del Señor... ...con todo el corazón... ...para este año nuevo que empezamos... ...hoy más que nunca... ...necesitamos la presencia de Dios... ...que Dios les bendiga y salud y libertad para todos... ...bendecido sea el nombre del Señor... ...bendecido sea el nombre del Señor...